¡Suscríbete al canal! Los sistemas estarán generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente sobre Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, ya en menor intensidad para algunas otras entidades de la Mesa Central, dando un breve recorrido por toda la República Mexicana. Encontramos a Tuxtla Gutiérrez con 33 grados centígrados, el termómetro para Acapulco-Guerrero es de 32 grados, la Ciudad de México una tarde bastante fresca de tan solo 23 grados, Montero y Nuevo León con 35, Tepín, Nayarit registra una tarde totalmente nublada, Durango 26, Hermosillo, Sonora 37 y Los Cabos en esta ocasión registra 33 grados a la sombra con una condición de cielo parcialmente nublada. Y sobre Sinaloa la temperatura va a estar oscilando desde los 32 sobre Mazatlán hasta alcanzar una máxima de 35 en nuestra capital, Guamuchil y también sobre el sector de Los Mochis. Como podemos apreciar, predominan condiciones de cielo parcialmente nubladas y el pronóstico extendido en esta ocasión nos indica para la Perla del Pacífico precipitaciones este próximo viernes, así que organice muy bien sus actividades. Se registran temperaturas máximas de 33 ya sobre nuestra capital, el termómetro estará oscilando desde los 24 hasta alcanzar una máxima de 38 grados a la sombra. Sobre Guamuchil, precipitaciones el próximo domingo y condiciones de cielo parcialmente despejadas en el transcurso de los próximos días para Guasave, mismas condiciones de cielo. La temperatura estará alcanzando los 40 grados centígrados, tardes bastante calurosas para que no olvide estar bien hidratado. Y sobre el sector de Los Mochis, las condiciones de cielo van a estar cambiando de parcial despejadas a mayormente nubladas durante la próxima semana, con temperaturas que estarán oscilando desde los 27 hasta alcanzar una máxima de 40 grados centígrados. La fase lunar en esta ocasión es luna nueva, su salida se registra a las 6.26, puesta de la luna 19.50, salida del sol 6.38 y la puesta del sol a las 19.53 minutos. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que pase una excelente tarde.